En la televisión de todos, continuamos informando. La farmacia de turno en Artigas, hoy en Farmacia Sagan, Manuel Oribe, 476, teléfono 477-24675. Estado actual del tiempo y pronóstico para las próximas horas. El tiempo en Artigas ahora, caluroso con cielo algo nuboso, 28 grados la temperatura, los vientos del sureste a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros, la humedad 48%. Para mañana se anuncia fresco a caluroso con cielo algo nuboso y nuboso, la mínima 15 grados, la máxima alcanzará los 32 grados. Muy bien, así está entonces, se viene el calor, ahora sí, nadie lo para el calor. Le leo un mensaje que llegaba recién del 4-19. Se que pena el gremio de docentes mirando las obras, pero no el interior. Niños y jóvenes no saben leer ni hablar de las tablas, pero hay que pasarlos igual con un hermoso local de más. Totalmente. Está muy politizado el tema de los docentes, está muy politizado y no digan que no porque está politizado. El otro día, ¿sabe qué me enteré ahora con toda la propaganda que hacíamos, que se inauguró el Liceo de Sequeira y toda la historia? Le vamos a conseguir todavía, eso prometo, a no ser que reparen. Dice que los días de lluvia moderno, se llueve, todo se llueve en el Liceo de Sequeira. De última generación, es para que entre agua justamente, de última generación, naturaleza. No, pero lo mismo pasó con el puente sobre el Cuarón, ¿no? En el Paso Faría. Te vio que fuimos al acto y todo, y al otro día las redes sociales se llenaron de imágenes con el cierre, pasando por el puente viejo, que dio la casualidad que a los pocos días creció y ahí tuvieron que utilizar el puente nuevo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así estamos. Lo que pasa es que también no podemos hablar mucho. Ah, antes de irme, quiero un apetoso saludo, un abrazo grande para el niño Enzo Soto, en el barrio de Lluís. Se caracteriza por el jopito azul. Azul. Jopito, en aquella época se decía un jopito, bueno. Así que Enzo, gracias, estuvo con nosotros el sábado. El viernes de noche. El viernes de noche estuvo con nosotros, bueno, muy simpático el gordito, así que un saludo grande y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.